¿Y cómo se materializa esto, García? La arquitecta Silvana Codina me dijo una vez, las obras de arquitectura, arquitectura es sólo lo que se construye. Todo un debate, ¿eh? Oh, no, no. Bueno, y ahí surgen grandes debates. En ese contexto de sólo lo que se construye, te vamos a mostrar también empresas que colaboraron en materializar con calidad esta obra que te estamos presentando. La empresa Germat, por supuesto, también formó parte del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Estuvimos conversando con Lucía Gervasini. Esta empresa que hace más de 40 años de trayectoria está en el rubro de la construcción y que te ofrece diversidad de materiales para que puedas llevar tu obra adelante. La empresa Germat, por supuesto, Más información www.microp industry.com Más información www.microp euro.no